Bienvenidos a Pecadores Anónimos Si, escucho bien Pecadores Anónimos Porque todos tenemos un pecador dentro Yo tengo tanto pecado en mi ser Que he llenado casi una jarra completa Pero cuando era yo pequeñito Era blanco y puro Pero el pecado se apoderó de mi Comenzó a entrar en mi, entrar en mi Y me ha hecho una persona mala Muy mala ¡Requete mala! Pero en Pecadores Anónimos Tenemos la solución Si, usted confía en nosotros No hay pecado que no borremos Vea nada más Cuando usted se siente pecador Nosotros le damos la solución Efectivamente Y usted no tenga miedo Porque el miedo no anda en burro Y cuando anda en burro Usted mejor venga con nosotros Porque en Pecadores Anónimos La solución es simple y sencilla No hay pecado Que no podamos borrar Que no podamos limpiar Porque en Pecadores Anónimos Usted se va a salvar ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, píquenle y suscríbanse Ya pícale Pícale Que le piques Pícale Pícale, pícale Todos no se quieren suscribir Píquenle ya para que me calle Pícale Ah, ya me voy Ah, ya me voy 서